¿Qué es el Coliseo Ventura Castillo? ¿Qué es el Coliseo Ventura Castillo? ¿Qué es el Coliseo Ventura Castillo? No podemos dejar que estos sitios que son tan importantes, no solo para conglomerar a la gente, sino para ver las disciplinas deportivas, se caigan a raíz de la suciedad y del abandono. La Red de Apoyo Rosa es un grupo de voluntarios que participan, siempre lo he dicho, no es solamente profesionales, sino personas del común. Todas las personas que les gusta apoyar diferentes causas están allí y de acuerdo a las propuestas que nos hacen, a las necesidades que encontramos, los voluntarios están allí para apoyar, están allí para resolverle situaciones difíciles, no solo a las comunidades, sino también, como lo vamos a hacer este sábado, a entornos deportivos. ¿Qué es el Coliseo Ventura Castillo?